literatura, vamos a ver el tema de lectura, muchas cosas para hablar y vamos a arrancar por este sector del estudio primero porque la tenemos a Pilar Rodríguez, que es una de nuestras compañeras acá que está haciendo las pasantías en el canal, habrán visto el lunes pasado cuando jugamos, hicimos el challenge, el cual perdieron, perdieron y hoy cumplió, hoy cumplió, lo vamos a decir al aire, porque hasta allá le habíamos dicho con Mayra que se habían desaparecido y eso, pero no, hoy cumplió, trajo algo rico, así que ahí la tenemos a Pilar. Esa es la carita de... ¿Cómo podemos decir? Muy bien. ¿Todo bien? Cumpliste hoy con... Sí, obvio. ¿Qué trajiste? Trajé capsa y dos capsa y alfajores de chocolate. ¡Epa! ¿Cómo paramos? No, pará, porque trajo dos alfajores de chocolate, o sea, uno para mí, uno para Santiago. Claro, para los que compitieron. No, somos para los ganadores. Ustedes no ganaron nada. Es para nosotros. Ustedes no querían hacer perder. Es para nosotros, chicos, que son los que participamos y ganamos. Claro. Por lo que pusimos nuestro cuerpo, nuestra inteligencia. Aparte, Santi, pregúntale a Pili si estaba planeado que nosotros perdiéramos. Estaba planeado, ¿no? Que perdiéramos nosotros, ¿o no? No sé. Sí, me parece que sí. Es más, es más, para que... Y me más pusieron Pirinea, o sea, una mojada oreja para... Es muy obvio. Específicamente para que la pague yo, si los conozco. Pero bueno, ahí está. Ahí está un poco de... Bueno, porque estuvo el otro día el lunes con nosotros. Hoy es el último día que va a estar Pilar acompañándonos acá en el canal. Y bueno, queríamos aprovechar para, bueno, hablar un poco de esto de la literatura. Pili, ¿cuántos años tenés? 18. 18. 18. Estás ya, bueno, en el último año del... Sí, terminando ya. Ya no falta nada. Falta poquito. Y bueno, ahí era, bueno, consultarte el tema de la literatura, la lectura. ¿Vos leés? Sí. Sí, leo bastante. No muchas noticias, pero sí de interés personal leo. Ajá. O sea, ¿qué tipo de lectura te gusta? ¿Qué lees? Y muy en general, en realidad, pero bastantes libros de psicología a veces. Cuando era más chica, bueno, más fantasioso y así. Bien. Siempre por ese lado. Sí. Siempre. No sos de levantarte y abrir el diario o de leer el diario en papel. No, noticias, no, noticias muy poco. Muy poco. Solo lo que veo en el celular y nada más. O sea, algo que te aparece quizás. Claro. Y te interesa. Claro. Pero no es que vos te metés al diario específicamente, no. No, no, no. Bien. Bueno, ¿y has leído siempre? O sea, ¿desde chiquita decías o fue más de más grande? Sí, cuando era chica empecé porque leía desde el celular, por aplicaciones, pero ahora leo más, no sé, libros en papel. Pero sí, leo desde siempre. ¿Y cómo fue ese cambio de arrancar con el celular y después pasar al libro en papel? ¿Cómo fue así de un día para otro? No, porque me fui dando cuenta que quería leer más, que me iba gustando, o sea, viendo libros que quería tener y le fui pidiendo y nada, sí. Y hoy en día para leer entonces elegís el libro en papel, ¿no? Si tenés la opción de un PDF, por ejemplo, o algo digital. No, prefiero mucho más cómodo, más lindo siempre el papel. Bien. Y como dice el título, hay libros con inteligencia artificial. ¿Has leído algo o leerías el día de mañana si te encontrás con un libro que esté escrito con inteligencia artificial? No, la verdad que no había leído nunca, no había escuchado, pero sí, yo creo que sí, por curiosidad, por saber cómo está escrito, yo creo que sí, sí leería. Conocés lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Está en todos lados y ¿qué sabes de la inteligencia artificial? Sí, más o menos lo que saben todos, pero que, no sé, la verdad no tengo idea cómo... Escribís y te... Claro, y como que te va dando todo, pero no tengo idea cómo se podría escribir un libro con inteligencia artificial, cómo sería. Cómo se relaciona la inteligencia artificial para escribir un libro. Claro. Bueno, ya lo vamos a estar hablando con nuestro otro invitado, que ya en un ratito está Mayra junto a él. Pero bueno, Pili, vos has hecho como un informe, ¿verdad? Sí, sí, hice un informe con mis compañeros de colegio, que tienen todos mi edad, y nada, preguntándoles lo mismo también, si leían, algunos sí, otros no, y si les interesaría también leer esto de inteligencia artificial. Claro, porque bueno, ¿lo vemos, te parece? Lo vemos y ya seguimos charlando. Dale, a ver. ¿Lees el diario o cualquier tipo de libros? El libro de ver en cuanto y diario cuando necesito saber sobre algún tema. ¿Y por qué medios? Por medios digitales. Y bueno, la última es si leerías algo escrito por una inteligencia artificial. Depende del tema y con un criterio por ahí un poco más exigente. ¿Lees libros o el diario? Sí, leo libros cuando lo necesito y el diario cuando hay noticias importantes, pero si no, no lo leo. ¿Y por qué medios lees? El diario siempre es en vía digital y los libros son siempre en vía papel. Bueno, y por último, ¿leerías alguna vez algo que esté escrito por una inteligencia artificial? Sí, leería algo sobre inteligencia artificial solo por curiosidad, pero no sería algo que lo elija como primera opción. Por ejemplo, como algo de aprendizaje, pero sí sería algo que me interese saber. No, no, libro no leo y diario sí, leo de vez en cuando cuando necesito informarme sobre algún tema. ¿Y por qué tipo de medios lees? Sí, siempre lo hago por la forma digital. ¿Y leerías algo escrito por una inteligencia artificial? Sí, sí leería un libro hecho por inteligencia artificial, porque me interesa mucho cómo trabajan y para informarme. Libros no, tanto, muy poquito. Y diarios sí, bastante porque me gusta informarme. ¿Y por qué medios? Digitales, generalmente traje mi celular. Bueno, y la última, ¿si leerías algo escrito por una inteligencia artificial? Sí, lo leería, pero teniendo en cuenta que no es un ser humano. Bueno, terminando, cerrando la etapa ahí con Pilar, muchas gracias, Pili, por el informe y las opiniones, porque siempre, obviamente, son más que válidas. Y quiero, obviamente, presentar a la persona que está ya con nosotros, nuestro invitado es Luis Ávila, escritor, sanjuanino, también columnista del programa que habíamos mencionado, jugando un poquito esta mañana a ver a dónde pertenecías dentro de lo que es la televisión pública, y un magazine bastante importante, que llega relacionado a este informe, Luis, a la generación joven, a los chicos, si consumen o no lo que es la televisión o el medio, más que nada digital, porque viste que ahora el streamer también forma parte de la información digital y de la lectura de la nueva generación. Bueno, bienvenido a De Primera, Luis, placer tenerte. Muchas gracias, el placer es mío de poder estar acá y gracias que mencionaste Altavoz. Es un programa con Impronta Federal, uno de los pocos programas que tenemos en TV abierta con Impronta Federal y este año ganador es al Martín Fierro Juvenil 2023. Y lo mencioné porque, la verdad, lo voy a decir, para mí me parece estupendo la impronta que tienen, porque es algo que, si bien buscamos todos los jóvenes dentro de lo que es el periodismo, que sea de una manera informativa, descontracturada y generar esta interconexión, este feedback con los jóvenes y con las generaciones también un poco más grande, desde el lado de al cual, cómo nos interesa que nos llegue esta información, cómo hoy vos lo estás haciendo de una manera completamente distinta, pero de la forma en la que estamos acostumbrados a consumir, aunque por ahí no lo aceptemos, porque lo tenemos todo al alcance de la mano. Bueno, ¿cómo lo llevas vos a esto? ¿No? Es generar y trabajar con la inteligencia artificial, más allá de hacerlo en papel, por supuesto. Bien. Bueno, yo me recibí de psicólogo en su momento, hace un par de años, pero yo ya venía trabajando en el ámbito de la escritura, siempre de la mano de las plataformas digitales. Así que cuando fue el boom de la inteligencia artificial, más que nada el año pasado y este año, me metí de lleno a formarme en ese sector. Mi práctica laboral está vinculada a la escritura, por un lado, y por otro lado, a la parte digital, lo que es redes, dentro de lo que es escritura. Este año terminé la escuela de Cris Morena, que fue la capacitación que hice en lo que es guión. ¡Guau, qué lindo! Sí, te enseña mucho, es un lugar sumamente inspirador y creo que es necesario, aunque no haya instancias formales, para vos poder decir, bueno, quiero ser escritor, quiero ser escritora. No hay una instancia formal de poder estudiarlo en la facultad, pero sí tenés este tipo de lugares que está bien, hay que hacer un esfuerzo extra. Institutos que te capacitan desde otra manera, sobre todo para mí, con la impronta nueva, que es lo que los jóvenes buscamos, poner cada granito de arena con tu objetivo, tu visión, y hacerla llegar a las nuevas generaciones, que ahí lo estábamos viendo un poquito en el informe, creo que la gran mayoría sí consume a nivel digital, poder informarse, poder leer, y otros se quedan en el resguardo de la vieja escuela, el libro en mano, ¿no? Porque también lo que genera el contenido del libro, el olor, la información, poder escribirlo, tacharlo y tenerlo siempre al alcance de la mano, que tenemos que recordar que la tecnología, en este caso lo artificial, también está al alcance de la mano, porque no sabemos si realmente está redactado por un humano o por la misma tecnología artificial. ¿Qué diferencia implementaste vos para dejar tu impronta utilizando la inteligencia artificial? Bueno, el ámbito de la inteligencia artificial actualmente es una herramienta necesaria, a mi criterio, porque tenés un público que consume mucho, quiere consumir rápido, el ámbito de los libros en digital tenés un mercado que es el mundo. Por ejemplo, este libro, Los Juegos del Jefe, se publicó con Planeta, en una tirada de 3.000 ejemplares, que es una tirada grande. Sí, bastante amplia. Sí, grande entre comillas, porque si vos lo comparás con lo que es la llegada que tuvo el libro en Wattpad, tiene 13 millones de lecturas. ¡Montón! O sea, el público, exactamente, el público por un lado está en la vidriera, en el público que alcanza cuando llega a la vidriera desde una librería, y por otro lado tenés el público que tenés en todo el mundo. Sí. Entonces, ese público cuando termina de leer un capítulo o un libro, automáticamente quiere seguir consumiendo. Sí, por supuesto. Pasa con las series, pasa con las películas, pasa también con lo que está sucediendo actualmente con la inteligencia artificial en el ámbito del cine, que es todo un dilema grande. Sabemos que este año hubo una cuestión vinculada con lo que fueron los gremios de actores y demás, y a nosotros los escritores nos está siendo útil para poder acelerar y escribir más a la... El proceso de escritura en general, ¿no? Pero no se pierde esto que te acabo de preguntar, esa impronta tuya, y dejar que la inteligencia artificial avance, porque si bien hay que por ahí explicarle a la gente que no conoce, por ahí las generaciones más grandes, lo que genera la inteligencia artificial es que vos le planteás una idea. Pero tenés que ser muy específico, porque si no como que se va por las ramas y no genera el contenido de valor que vos querés hacer. Exactamente. Que eso es lo que pierde uno como humano, ¿no? Que es a lo que yo voy con tu impronta, de que acá no se pierde el escritor, ¿no? Tu idea, tu base, sin obviamente perder la herramienta de lo que es la inteligencia artificial. Sí, estos libros en particular no se escribieron con inteligencia artificial, fueron todos netamente de la manera clásica. Pero yo creo que así como en su momento escandalizó a todo el mundo cuando se dejó de transcribir a mano los libros y llegó la imprenta, y después de la imprenta llegó la máquina de escribir, después de la máquina de escribir llegó el teclado, y después del teclado, todas esas fueron herramientas que permitieron que se siga escribiendo, pero que se escriba más rápido. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Vos le das una orden, por ejemplo, quiero que me des una descripción de cómo sería algún lugar histórico, como ser París en invierno, en el marco de tal festividad. Eso te va a dar una descripción que vos la podés usar y la podés redactar nuevamente en tu texto para seguir todas las modificaciones necesarias. O sea, la idea es tuya, vos necesitas sí o sí darle una revisión completa al texto, pero tenés información exacta que te va a dar la inteligencia artificial. O sea, no le disminuye la calidad, pero te da otra herramienta de hacerlo más rápido. Eso que a lo mejor te demoró media hora en buscar en Google cómo sería tal lugar. Eso, es como que para especificarle un poco a la gente, te ahorran la función de generar el contenido de las fuentes, te brindan las fuentes más cercanas. En el caso de que quieras hacer algo más específico, más analítico, te facilita el acceso a las fuentes de la información. Totalmente, sí. Pero tenés que vos ser muy específico en lo que vos querés que genere como contenido, porque si no sería como algo muy amplio y muchas veces puede tener errores. Tenemos que recordar que no es perfecta, así bien como suena, no es perfecta. No tenés que revisar, chequear, depende obviamente del objetivo que vos quieras comunicar. Bueno, las dos falencias más grandes que tienen, no quiere decir que este sea un mensaje de decirle a la gente, bueno, vayan y escriban libros con chat que vete, porque van a salir perdiendo como en la guerra, porque hay dos fallas que actualmente están, pero es muy probable que se puedan compensar. Primero, el límite de caracteres. Te dan caracteres hasta cierta cantidad y después no te avanza, no te escribe todo el libro. Creo que es un promedio de hasta 1.500 caracteres lo que te genera. Y en segundo lugar, pierde la coherencia. Cuando ya le diste tres o cuatro indicaciones sobre la misma historia, perdió la coherencia. Entonces hay que saber cómo usar los prompts que vos le das a esa inteligencia artificial con la que trabajás, sea MedJourney o sea ChatGPT, y poder seguir trabajando dentro de los límites de la coherencia. Te doy un pequeño ejemplo. Este año en lo de Cris Morena trabajamos con el guión de una serie que es un trailer político. Entonces queríamos saber cómo era una festividad del año en particular que no es muy popular, pero que sí tiene una belleza y un encanto un poco tenebroso que era lo que queríamos darle el tono a la historia. Entonces, lo que nos podría haber llevado días enteros buscando, cómo era, fueron tres o cuatro preguntas al ChatGPT y nos dio todos los detalles que queríamos saber exactos. Y después lo corroboramos con una persona que vivía en el lugar. O sea, ahí tenemos una herramienta rapidísima para poder sacar la tarea y seguir escribiendo. Algo que te podría haber demorado días o semanas. Sí, investigación de fuente humanística en realidad. Que eso es lo que mencionamos nuevamente como herramienta que tiene que tener en este caso la inteligencia artificial. Pero obviamente depende nuevamente de un humano, de la orden y de que esté certificado y que te pueda ser funcional o no. Contame qué fue lo que vos implementaste, que es lo que realmente quiero saber, para poder escribir tu libro. Bien. Depende de los títulos. Yo actualmente trabajo para la plataforma de BookNet, que es una plataforma de afuera en realidad. Es ucraniana, pero después de la guerra se instalaron en otro lugar. Ellos actualmente se van moviendo por un asunto de practicidad para que siga manteniéndose la empresa. Y también para lo que es Inkit, para Wattpad, Planeta. Y actualmente estoy comprando en Random House. Son trabajos que son por contrato. Vos escribes el libro, lo entregas y todos los días tenés que entregar cierta cantidad de material. Pero este libro en particular enaranjado se publicó acá con la Universidad Nacional de San Juan, que era estrategias de lectura vinculadas a lo que son las plataformas digitales. Ahora, ha cambiado tan rápido la situación que este libro merecería redactarse completamente de principio a fin. ¿Reescribirse nuevamente, decís vos? Sí, 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 completamente. Han cambiado tanto las cosas en tan poco tiempo que es necesario los algoritmos. Acá hay una pequeña explicación de cómo funcionan los algoritmos. Ah, muy bien. Que eso hoy se ha quedado obsoleto con el cambio, por ejemplo, de Instagram y Facebook a Meta. Eso cambió el algoritmo. Sí, tal cual. El cambio de Twitter a X también. Y aparte es constante. Es como cada uno o dos meses el algoritmo completamente hace revolución. Sí, sí, sí. Sin mencionar que también cambia el algoritmo de X, que vendría a ser X Twitter, por supuesto, y Theatr, que es otra cosa también de Glioco, que está revolucionando. Y que muchos lo están utilizando, como vos mencionaste de vuelta con el chat GPT, para generar contenido, pero de valor. Ya no es solo una interacción social con el otro, sino una herramienta más de trabajo y llegar que la gente pueda volver a invocarse la lectura. Sí, sí, sí. Bueno, me parece que la gente no es que deja de leer, pero sí que se vuelca a otras formas de lectura. A ver, si tenemos este libro con 13 millones de lecturas, que la mayoría son jóvenes entre 18 y 25 años, si vamos en las estadísticas de Wattpad, significa que hay un público juvenil que está leyendo y está consumiendo en todo el mundo. Perfecto. A ver, opinión personal vos, ahora como escritor. Si bien sos psicólogo, que eso no es ameno, porque tenés que tener, me imagino, muy en claro el objetivo. ¿Y a qué público, a qué nicho apuntás? ¿Cómo lo ves ahora la nueva generación? ¿Qué consumen? Me lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué opta todavía por el libro físico a comparación del digital? ¿Cuál sería una ventaja y una desventaja para el nuevo público? Y el libro digital tiene muchas maneras de poder consumirlo. Por ejemplo, si no lo puedes sentar a leerlo desde la pantalla o te duelen los ojos después de un rato, o como suele ser la... Aunque estamos todo el día con las pantallas, cuando se trata de leer, a los 15 minutos te duele la cabeza, la vista. Entonces tenés la opción del audiolibro. Eso es algo que yo consumo todo el tiempo y que seguramente te subís al auto ahora mismo, tenés un audiolibro reproduciéndose. Porque en esos tiempos muertos, el gimnasio, el auto, los viajes, podés escuchar un libro y quizás es un promedio, es uno o dos libros por semana. Esa es una de las ventajas del libro digital. Ahora, el libro papel tiene ese fetiche de poder agarrar el libro, olerlo, el olor al libro nuevo es un olor sumamente adictivo. Sí, es algo espectacular. Sí, yo soy más de la vieja escuela, lo reconozco. El audiolibro, más que nada, como un podcast. Sí, por ahí es como que me facilita más abrir Spotify o YouTube para cuando incluso estoy en la hora de descanso, la ducha o algo, que decís vos ese tiempo muerto por ahí que uno no puede tener el libro físico, utiliza estas herramientas que, la verdad, que para mí son excepcionales porque te facilitan muchas cosas. Sí, sí, bueno. Pero no hay forma de despegarse de un buen libro. Sí, bueno, el tema también es que el libro papel tiene otra cadena que es mucho más costosa. A ver, si vos pedís un libro... Eso quería llegar, el tema de costos, ¿cómo lo ves también ahora a nivel, justamente momentáneo, como estamos a nivel de la Argentina? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se termina de desenvolver? Porque hay muchos escritores que han dado ese paso, pasarse a la parte digital, a la era digital, por esta misma herramienta, por la falta de tener acceso a poder sacar un libro hacia adelante. Exacto. Bueno, ahora estamos terminando noviembre. Yo publiqué un libro con Penguin Random House en septiembre, que se publica en 9.000 pesos. Ahora está en 12.500 pesos. O sea, en un lapso de tres meses, subió 3.000 y pico de pesos. O sea, es una diferencia bastante notoria que se siente en el bolsillo del lector, pero también el de toda la cadena productiva. Bien. Porque al menos yo, en tanto autor, prefiero ir al 55% de regalías vendiéndote a 2 dólares un libro, en vez de ir al 10% de regalías vendiéndote a 15 dólares un libro de papel. Bien. O sea, porque es otro, el nivel de alcance que tenés, es un porcentaje de regalías mayor, pero el precio es mucho menor. Bien. Porque hay menos cantidad de agentes que están interfiriendo y los costes de poner una librería en físico, los costes de que tiene el libro de papel, el de la imprenta, el maquetador, el corrector, el diseñador. Son otras las diferencias económicas que hacen a eso. Ahí, como habías mencionado recién los del audiolibro, ¿vos tenés alguna notaría propia? Sí, hay un audiolibro que se publicó con el sello erótica de Bugnet en su momento. Después pasa a una editorial que se llamaba Litwork, que después, bueno, se disuelve, pero los audiolibros quedan en Storytel. Perfecto, quedan, entonces el formato no se pierde, por más que en este caso la editorial no siga funcionando con el derecho al libro. Claro, sí, el título se llama Sugar Baby, se publicó en 2018. Bastante interesante. Ay, me gusta el género al que apuntás. ¿En este caso tiene algún rango de hectáreo de edad? Bueno, ese es el asunto. En su momento yo empecé escribiendo juvenil. ¿Qué pasa con el público juvenil de 17, 18, 16 años? Se engancha con una historia y no van a poner su tarjeta para comprarla, porque no tienen tarjeta en la mayoría de los casos. La van a ir a piratear. En cambio, yo después con un tiempo aprendí que el público necesario mío estaba en un público ya bancarizado, 18, 19, 20, más también. Y de ahí, bueno, viene mi incursión en el sello de erótica, viene mi incursión en el thriller, viene mi incursión en géneros que apuntan a un público más adulto. Pero sí, el target de edad es arriba de los 21 años, te diría. Perfecto. También, aparte, tiene que ser un público responsable y consciente también de lo que lee, por supuesto, ¿no? Porque por ahí despertamos incidencias en otro tipo de público, tal vez que no es el que vos apuntabas, como acabas de mencionar. Sí, sí, sí. Hay una responsabilidad grande. El libro que se ha publicado ahora, Bad Boys, se escribió en el 2017. Lo publicó Planeta, ahora lo redita Penguin Random House. Pero hay una responsabilidad grande, porque lo que en aquel momento no parecía muy relevante, después sí lo fue. O sea, desconstruirle una masculinidad tóxica al protagonista. Por ejemplo, la editora de Penguin Random House lo hizo. Y lo hizo de una manera exquisita, muy al detalle, precioso quedó el texto, y mucho más amable con la época. Eso. ¿Vos podés generar al lector, en este caso, incluso a las nuevas generaciones, venderle algo, implementar un cierto marketing a través de tu libro? Sí. Sí, de hecho, bueno, actualmente, siempre he pasado por distintas instancias de marketing digital, actualmente estoy formándome en la escuela de Cerimedo, que Cerimedo es quien le hizo la campaña digital a Milley. Tiene una academia de marketing digital, ahí estoy de alumno. No por una cuestión de herencias políticas, sino porque la campaña... No, por la inteligencia, por supuesto, la vivaz que tiene esa persona para poder llegar al público. Exactamente, la campaña de Milley, yo he estado viajando a Buenos Aires todas las semanas y no he visto un solo cartel de Milley en la calle. Fue una campaña netamente digital, así que estoy totalmente admirado. Fue una batalla cultural, como la denominan ellos. Sí, bueno, eso es una manera diferente de poder vender al día de hoy. Y, bueno, poder formarme en este lugar, en esta instancia, de manera sincrónica, es necesario para la época. Porque la manera en la que se vende, en que se consiguen los votos, en que pones un negocio, en que estuvieran en las redes, es diferente. Yo creo que para cerrarlo es como te vendes como marca, como personal. Como llegás al otro sin perderte a vos mismo y logrando captar el mensaje de una sola vez. Exactamente. Ahora, para cerrar, me gustaría, porque hablemos un poco de todo, pero sin perder el hilo de cómo llegás a esto. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a las nuevas generaciones, a los nuevos escritores, que indagan este mundo, de lo digital, de la herramienta de la inteligencia artificial, pero no quieren despegarse de esto? Bien. Bien, sea en el ámbito digital o en el ámbito fáctico, tangible, del mercado que sea, no hay que tenerle miedo. Las tecnologías están cambiando. Ese cambio expulsa a gente del mercado, nos expulsa a todos constantemente. Un cambio de algoritmo expulsa a gente del mercado, del mercado de redes. Y si vos llevas la vanguardia de lo que eso necesita, vas a estar siempre en un nivel competitivo totalmente apasionado. Porque si tu pasión y el amor por lo que haces es una brújula, nunca vas a perder el horizonte a dónde tenés que ir. Perfecto. Eso sería. Excelente. Bueno, ahí tuvieron mejor descripto que por él no creo que puedan encontrar. En este caso, Luis, si la gente se quiere contactar con vos, ¿querés mencionar tus redes sociales? Si quieres hacerte llegar algún tipo de mensaje o incluso algún fanático, algún fandom de tus libros, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, en mi página de Instagram es Luis Avila Oc. Todas mis redes son así. Así que ahí tienen un linktree donde van a ir a los links de venta de todos los libros en todos los formatos. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy enriquecedora haber aprendido tanto de alguien también con esta amplitud de cabeza y tan joven. Así que ojalá que las nuevas generaciones sigan apuntando a esto. Muchas gracias. Bueno, ahí con toda la entrevista súper copada que tuvimos con Luis Avila, nos vamos a un pequeño corte. Y no te vayas, quédate ahí que ya viene un poquito más de primera. ¡Gracias! ¡Gracias!